... Otro caso en la justicia dominicana es el caso del fraude cometido por una red de estafadores que precisamente el día de ayer fueron condenados a medidas de coerción por parte del juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, que le impuso tres meses de medidas de coerción a dos personas, estamos hablando del brasileño Luis Feitosa Sánchez y el colombiano Eduardo Gómez Santero, que están vinculados a una estafa a través de un negocio piramidal de una empresa denominada Money Free en esta ocasión, porque estos personajes también están vinculados a otra empresa que se llamó My Trader Coin, que se dedicaba también a ese negocio, esa inversión piramidal, que lo que ha consistido, y ya lo decíamos en uno de estos días, en los días anteriores, una red que ha consistido en motivar a que ciudadanos inviertan entre 100 dólares, 300 hasta 5000 dólares en un negocio donde ellos les prometen y le habían prometido que iban a tener ganancias de más de un 100% producto de esas inversiones que realizaban en este negocio, en Money Free, pues por primera vez, creo, con relación a este tipo de actividades, desde la justicia dominicana se envía una señal clara de que se está en disposición de someter, la solicitud la hizo el Ministerio Público, el sometimiento de estas personas, y de que la justicia pueda conocer a profundidad cómo operaba estas redes y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Mucha gente fueron engañada con este último mecanismo de estafa. ¿Se habla de cuánto, Yuna? Más de 20 mil personas. Más de 20 mil personas. Calculen ustedes lo que significaría una inversión de esa cantidad de gente de promedio entre 300 y 500 dólares, lo que se queda en estos individuos, lo que estafan y engañan estos individuos a tanta gente en este país y en otros países de la región que permiten que este tipo de mecanismo opere. Y que la gente entienda que no todo lo que usted ve a través de las redes sociales muchas veces es legal. Usted tiene que entender que en las redes sociales hay gente que va a hacer el bien, pero hay gente que también va a hacer el mal. Entonces, este tipo de negocios que cuando involucran recursos, dinero, usted tiene que asegurarse muy bien las mismas entidades bancarias a través de sus plataformas, son cuidadosos. Entonces, cuando usted ve dinero fácil, cuando usted ve este tipo de negocios que se le plantea, usted tiene que indagar como ciudadano. Pero además, usted tiene antecedentes, ¿verdad? De casos anteriores, como el de Telex Free, un negocio también piramidal en el cual mucha gente cayó y perdió muchísimo dinero. Entonces, usted tiene que ser cuidadoso. Como ciudadana, como ciudadano, usted tiene que ver en qué se está metiendo y no dejarse engañar tan fácilmente por gente que obviamente usted ve que van a cometer un ilícito. Claro, y sobre todo eso que tú dices, Johnny, en el sentido de que esto tiene que enviar un mensaje claro a la ciudadanía de tener mucho cuidado sobre cómo invierte su dinero. Cualquier cantidad de dinero es importante, 100 pesos, 200 pesos, 100 dólares, 200 dólares. Y bien invertido puede ayudar o ahorrado, en este caso puede ayudar a que la gente vaya obteniendo una mayor cultura en términos financieros y teniendo un ahorro, pero de forma sana, a través de los mecanismos financieros que ofrece la economía formal para poder hacer este tipo de ahorro, este tipo de inversión. No es posible que ningún negocio pueda generar a un individuo una tasa de ganancia de un 100, de un 200 por ciento como ofrecen estos sujetos. Ahí uno está exhibiendo. Ostentando todas las ganancias. De bienes, del patrimonio, los lujos que estos estafadores pueden tener gracias a que la gente le ha confiado en ella y lamentablemente es una confianza que termina siendo defraudada porque es la forma en que este tipo de mecanismos de inversión funcionan. No es la primera vez, ya ha pasado mucho, ya en distintas ocasiones lo hemos tenido. Y ojalá que no sea la primera vez, que esta sea la última vez en la que miles de dominicanos y dominicanas caen en este tipo de estafa. Que la justicia juegue su rol, que haga su papel, que no se quede ahí, que siga profundizando y que los culpables que ya fueron enviados a prisión tres meses, prisión preventiva para cumplirlo en San Pedro de Macorís, enfrenten al juez o a los jueces en los tribunales y que si se les demuestra que cometieron esta estafa sean condenados, que no se quede ahí. Claro, y así tiene que ser.